Este es un 1201 Toyota Sienna. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, control de audio en el volante, una bolsa de aire del lado pasajero, zonas de deformación y conector auxiliar de 12 voltios. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.